Pues bueno, pues iniciamos, queridos alumnos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Estamos iniciando nuestra clase del día de hoy con el grupo 4013, uno de los grupos que más me gusta y que, pues bueno, le tengo mucho cariño, estamos más que felices. Y el día de hoy toca la clase de perioprótesis. Ya hemos visto algunas clases de introducción, ya hemos visto algunas cosas que hemos estado llevando con todos. La verdad es que gracias a todas las personas que hacen posible que sigamos en esto. Y bueno, platicábamos en una sesión anterior, en una sesión que tuvimos con el grupo 4008, platicábamos acerca de esta estructura, incluso lo he comentado con muchos queridos colegas y compañeros, que importante es hablar acerca del espesor biológico, que ya cambió de nombre. Y bueno, pues sí, hablando acerca de esto, es esta estructura, ¿no? Fíjense que esta estructura, esta estructura que se conocía como espesor biológico, grosor biológico, es una estructura bien especial y bien puntual que tenemos que tomar en cuenta. El espesor biológico fue publicado por el doctor Gargiulo en el año 1961. Aquí está la imagen donde dice que el espesor biológico es una estructura que se mide desde apical del surco hasta la cresta. El espesor biológico tiene una medición de 2.04. Estos son los antecedentes desde 1961. Ya hablando acerca de tiempos, estamos hablando ya de una definición de algo hace más de 50 años, o sea, tiene ya un muy buen rato. El doctor Bacheck en el año de 1994 también publicó al respecto de ello que es una estructura que mide alrededor de 1.9. La verdad es que nosotros mencionamos clínicamente, se lo comentamos a los alumnos, que el espesor biológico, el grosor biológico es una estructura que mide alrededor de 2 milímetros. Y tomen en cuenta, sí, el epitelio de unión, aquí está mi cursor, el epitelio de unión, sí, cuánto mide el epitelio de unión, se comenta que el promedio mide .97, eso lo comentaba el doctor Gargiulo, que en paz descanse. Pero la realidad es que sabemos que puede ser una estructura de medición variable, o sea, puede medir no nada más .97 milímetros, puede medir un poco más de 1, etc. Realmente aquí sabemos que biológicamente ustedes deben de tomar en cuenta ese parámetro de que mide 1 milímetro aproximadamente, ¿no? Un milímetro, el espesor biológico, el grosor biológico, es una medición que tiene esto. Ahora, el tejido conectivo, ¿sí? Mide también un milímetro promedio, 1.07 según Gargiulo, 0.77 según Bacheck. Entonces, la verdad es que aquí vale la pena mencionarlo porque ahorita, pues, muchos clínicos, muchos compañeros de nosotros no han tenido, este, la posibilidad de, pues, estar en clínica, ¿no? Es una realidad, estamos en plena pandemia todavía, ya están las vacunas en algunos lugares, etc. Qué bueno, pero la realidad es que seguimos en esta batalla y en este punto de confinamiento donde tenemos que cuidarnos mucho, etc. Pero sabemos que existen preparaciones subgingivales. Esas preparaciones subgingivales son preparaciones donde nosotros en ocasiones tendremos que pensar en que la preparación misma tiene que entrar por dentro del surco. Esa es la preparación subgingival, sobre todo a nivel restaurador, ¿no? Ya lo hemos platicado en algún momento y que si nosotros llegásemos a preparar por debajo del surco, ¿no? Pensándolo así, ¿no? Aquí, aquí lo tengo, aquí tengo mi lupa, mi oscuridad. Si yo estoy preparando con una fresa debajo del surco y recuerden el ruidito, aquí debajo del surco y este surco se lastima, o sea, se daña, sangra, ahí tenemos un gran problema y ese problema puede ser que a lo mejor ya estamos invadiendo el que conocíamos como espesor biológico, que hoy en día ya tiene otro nombre. El primero en publicar respecto a esto fue el doctor Gargiu, que aquí está. Y hoy en día ese espesor biológico se conoce como inserción tisular supracrestal, supracrestal tissue attachment. Importantísimo porque estamos viendo entonces que la estructura del espesor biológico la va a comprender, ¿sí? El epitelio de unión que estamos viendo en amarillo, el tejido conectivo que estamos viendo en azul y que mide dos milímetros promedio y que tenemos que respetar desde el punto de vista restaurador, ¿sí? Y que tenemos que respetar desde el punto de vista clínico. Si el espesor biológico nosotros lo alteramos con una mala práctica odontológica, puede haber muchos, muchos riesgos. Entonces, es fundamental para todos nosotros tomar en cuenta que el grosor biológico, el espesor biológico se debe de respetar. Ahora, qué importante, porque este es el artículo original del doctor Gargiu, se menciona entonces que el epitelio de unión y el tejido conectivo forman una unidad funcional llamada inserción tisular supracrestal. Sabemos que las fibras de tejido conectivo se van a anclar, ¿sí? En el diente, que se conocen como fibras gingivales. Y el epitelio de unión se va a adherir en el diente también por medio de hemidesmosomas, sobre todo pensando en células basales. Una capa basal interna y una capa basal externa. Bueno, esta unidad funcional, esta estructura llamada inserción tisular supracrestal, se debe de mantener en adecuado manejo. Esto es importantísimo, porque si no lo manejamos adecuadamente, si no manejamos adecuadamente esta estructura, puede haber grandes riesgos. Y sobre todo, pensando entonces en lo que pueda suceder cuando nosotros generamos quizás una hiatrogenia o quizás un daño sin quererlo, sin quererlo generar. Esto es algo importantísimo, porque si nosotros hacemos un fresado, si nosotros generamos, o incluso hay gente que cuando se mete el hilo dental para la higiene, a veces puede dañarse tanto que sangra la encía. Y eso puede ser un daño que debe ser cuidado. Entonces, básicamente, vale la pena que nosotros nos centremos en que la inserción tisular supracrestal, hoy conocida como inserción tisular supracrestal, debe de mantenerse a detalle y debe de respetarse. Por eso hoy en día, con tantos biomateriales que tenemos, sabemos que ya no es necesario prepararse subgingivalmente. Ahora, si nosotros tenemos una caries subgingival, tendremos que respetar esa estructura de inserción tisular supracrestal. Entonces, ¿cómo la vamos a tener que respetar? Pues obviamente, si no podemos nosotros dar una condición adecuada de retiro de caries, pues tendremos entonces que hacer un alargamiento coronario para poder transportar esa estructura de inserción tisular supracrestal. Por ejemplo, tenemos una situación, vamos a verlo con un caso clínico, para que vean cómo es el manejo. Tenemos así, queridos alumnos del grupo 4013, tenemos aquí una situación. Sigan mi lupa, tenemos una situación de una caries en una persona de género masculino, 22 años de edad. Aquí tenemos una caries, sí la ven, ¿no? Está la caries muy cerca de la encía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si nosotros quitamos la caries y la caries está más, en una cuestión más profunda a nivel de la encía, puede suceder que entonces, cuando nosotros obturemos esta caries, se invada la inserción tisular supracrestal. Por eso mismo, antes de eliminar la caries, vale la pena hacer un diagnóstico importante con radiografías y, ¿por qué no? Pensar también una ficha periodontal y, sobre todo, hacer una fase 1 y, entonces, realizaríamos un alargamiento coronario. Vean, aquí ya se hizo el recorte de la encía. Por eso se llama alargamiento de corona. Ahora, no nada más el alargamiento de corona significa recortar la encía. Esto es importante. Lo que vamos a realizar nosotros, sí, es un recorte de la encía, pero también, principalmente, lo que hacemos es una medición de lo que la caries significa a la cresta ósea. Recordemos que nosotros tenemos que restablecer la inserción tisular supracrestal. Y de esa inserción tisular supracrestal, normalmente, histológicamente, mide 2 milímetros. Recordemos por qué miden 2 milímetros. Queridos alumnos, si me hacen el favor de contestar por qué mide 2 milímetros o qué corresponde a esa medición de 2 milímetros. Recordemos que las estructuras que estábamos nosotros midiendo son un milímetro que corresponde, sí, al epitelio de unión promedio y un milímetro al tejido conectivo. Ahora, aquí estamos viendo que mide más el tejido conectivo que el epitelio de unión. Por eso es variable esa medida. Pero si yo tengo que la caries está muy cerca del hueso, o sea, está tan cerca del hueso que incluso mide menos de 2 milímetros, tendré que yo bajar la cresta, incluyendo junto al corte de la encía. Espero que me esté dando a entender. Esto es importantísimo porque la inserción tisular supracrestal siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente y siempre tendremos que tomarla en consideración. Entonces, esa inserción tisular supracrestal fue en 1961 por el doctor Anthony Garguiulo, publicada como una medida que se llama espesor biológico y hoy sabemos que es la inserción tisular supracrestal. Es importantísimo esto porque esta es imagen del doctor Vichek, donde vemos la estructura de una restauración que está muy cerca de la cresta. Incluso puede ser que esté por dentro de la encía. Eso puede pasar, que una restauración esté por dentro de la encía. Pero si está por dentro de la encía y la distancia que hay de la terminación de la restauración a la cresta es de 2 milímetros o menos, se está invadiendo el espesor biológico y esto puede generar una inflamación crónica. Entonces, ese espesor biológico hoy en día sabemos que se llama inserción tisular supracrestal. Esta es una imagen del artículo del doctor Vichek, donde se ve, por ejemplo, la restauración, la terminación de la restauración y que está subtingivalmente. Hoy ya lo hemos mencionado en muchos lugares y en muchas presentaciones que sabemos que hay materiales de última generación que nos pueden dar una estabilidad y que se puede evitar la invasión de ese espesor biológico o de esa inserción tisular supracrestal. Tenemos que buscar la manera de que ese manejo sea muy puntual. Entonces, hoy en día sabemos que la inserción tisular supracrestal es esa distancia que existe de la profundidad del surco hasta la cresta ósea, comprendida por el epitelio de unión y el tejido conectivo, y mide 2 milímetros. Ahora, si nosotros hacemos un alargamiento de corona y vemos que al momento en que recortamos la encía, la cresta ósea tiene un contacto directo con la unión amelocementaria o la unión cemento-esmalte, quiere decir que se requiere reestablecer esa inserción supracrestal. Vean, aquí estamos viendo cómo la cresta la llevamos a una buena distancia, y esa distancia, ¿cuánto es? Alrededor de 3 milímetros. ¿Por qué estoy aumentando 3 milímetros? Esto es bien importante, porque cuando nosotros hacemos un recorte de la encía, cuando hacemos un recorte de la encía, recuerden que hay diferentes tipos de incisiones, a bisel externo, bisel interno, etc. Pero cuando nosotros hacemos un recorte de la encía, es bien importante que nosotros tomemos en cuenta que ese recorte de la encía va a generar que a la cicatrización se vuelva a formar el surco gingival. Entonces, tendremos que encontrar la manera de poder asociar que el surco gingival se tiene que volver a formar. Y esa formación del surco gingival promedio vale la pena que nosotros la tengamos como 3 milímetros, como un milímetro, perdón. Recuerden que el surco mide de 0.5 a 3 milímetros. Vean este caso. Tenemos un paciente género masculino, llega con nosotros, y bueno, pues tenemos esta situación donde está sumergida parte de la raíz. Se le cayó el provisional, ¿no? La prótesis temporal se le cae al paciente, ¿sí? Obviamente nosotros hicimos un diagnóstico, ¿sí? El paciente se pegaba la prótesis provisoria o temporal con un clip y con adhesivo, con cola loca, imagínense esa situación. Bueno, pues ahí está, ¿sí? Tenemos este punto donde vemos la sumersión de la raíz, y esa sumersión de la raíz, obviamente, pues se ve clínicamente de esta manera, ¿sí? Ahora, tenemos que darle estructura al diente para que pueda haber un efecto férula. El efecto férula significa, ¿sí? Un fenómeno de anclaje de la restauración a la estructura dentaria. Ya se hace un muñón o ya se hace una reconstrucción o incluso un punto radicular donde tenga que haber un anclaje mediante un perno, un poste, etc. Bueno, vale la pena entonces saber que como la estructura está sumergida en la encía, no hay forma de que se pueda anclar adecuadamente la corona nueva, ¿no? Por eso se caía y así era, así estaba. Bueno, pues entonces nosotros hay que hacer un diagnóstico periodontal, que el diagnóstico incluye la historia clínica, la ficha, la serie radiográfica, y también hay que hacer de fase 1 al paciente para que tenga una buena higiene y no haya tejidos inflamados. ¿Cómo puedo determinar que los tejidos no están inflamados? Precisamente con el puntilleo. Si se dan cuenta, hay puntilleo en los tejidos. Entonces, no están inflamados realmente, a pesar de que tenía un punto de anclaje inadecuado. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Pues ya programamos en la fase 2, periodontal, el alargamiento de corona. Y en el alargamiento de corona, ¿qué es lo que realizamos? Pues un recorte de la encía. Ese recorte de la encía es una gingivectomía. Hablemos con propiedad. Gingivo, ¿sí? Encía o tejido blando alrededor de los dientes. Tomía o tomé, ¿sí? Que viene del sufijo etimológico, corte, sección. Bueno, gingivectomía, se hace una gingivectomía a bisel interno. Bueno, recuerden que cuando yo quiero generar altura en la estructura dentaria que se encuentra sumergida, tendré que hacer una gingivectomía a bisel interno. Si lo que quiero yo es desvanecer tejido, sobre todo por agrandamientos o perplasias, la gingivectomía será a bisel externo. Ya lo platicaremos en otro momento. Pero entonces hacemos el corte y el corte se dirige hacia la cresta. El corte lo dirigimos hacia la cresta adecuadamente y quitamos un collar gingival. Ya quitamos el collar gingival. Hay colegas y hay clínicos que en ese momento se detienen y ya preparan, y ya reconstruyen, y ya colocan la prótesis. Pero estamos mal. Porque recuerden que al momento de hacer ese corte, el surco gingival que se tenía era el surco gingival atrófico en la estructura dental que estaba remanente, residual. Pero a raíz de que se hace un corte, se va a tener que volver a formar un surco gingival. Biológicamente, fisiológicamente, el cuerpo lo va a demandar y el cuerpo lo va a auspiciar. Entonces, si yo en estos momentos hago nada más el corte, ahí me quedo y yo reconstruyo, el surco gingival se va a formar, pero es probable que tenga yo una cercanía con la cresta y entonces la estructura de la prótesis que se coloque invada el espesor biológico, o en este caso, la inserción tisular supracrestal. Espero que se esté entendiendo, chicos. ¿Alguna duda? Pueden hacernos comentarios por el medio del Face y también por el medio del chat. Si tienen alguna duda, gracias. Nos la respondemos. Bueno, no gracias, sino gracias por decirme y la responderemos. Ahora, qué importante esto, porque ha pasado que también la gente corta la encía, y de pronto dicen, oye, doctor, ¿qué cree? Que la encía se volvió a subir, se volvió a formar. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo va a buscar la manera biológica dimensional de restablecerse en un proceso cicatrizal. Entonces, si la cresta ósea no se ha manipulado, recuerden que la encía sigue al hueso. Quien va a indicar los parámetros de posición de la encía va a ser la cresta. Entonces, si la cresta ósea no se ha manipulado adecuadamente o simplemente no se tocó, es muy probable que entonces la encía vuelva a restablecerse y entonces pueda existir una sumersión de nuevo de la raíz. ¿Por qué pasó esto? Pues porque no se cortó hueso o no se manejó la cresta adecuadamente. Hay colegas que incluso pueden encontrar esta estructura que está sumergida en el cuerpo y que incluso pueden hacer una extrusión por medio de ortodoncia. O sea, que puedan ir exponiendo la raíz para que se haga un alargamiento de corona sin necesidad de que se haga cirugía. Esto es otro tema que lo veremos en ortopedia. Pero bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Pues después del corte, inminentemente, hacer un ondeo. El ondeo va a ayudarnos a determinar la altura de la cresta con su respectiva propiedad y con torneo y dimensión de la estructura dentaria que se tiene remanente en este caso. Entonces, en el ondeo nosotros llegamos a hacer una medición y vemos cuánto tenemos de la estructura dental a la cresta. Y esto, sí, nos ayudará a determinar cuánto tenemos de altura. Como bien nos comentan en el Face, bisel interno es para ganar altura, como en este caso el externo, para aumento gingival. Perfecto, así es. Ahora, hay gente que hace el ondeo sin levantar colgajo y pueden sentir la cresta porque obviamente está el paciente anestesiado. Pero también en ocasiones es mejor para nosotros y sobre todo si son alumnos que están iniciándose en esto de la periodontología y sobre todo están llevando prótesis perio y la restauración, sí vale la pena levantar un colgajo de espesor total. ¿Por qué espesor total? Porque el espesor total nos indicará que se levantará epitelio, conectivo, periosteo y se tendrá acceso directamente a la cresta. Por eso se levanta un colgajo de espesor total. Importantísimo esto. Entonces, si yo veo que de la estructura dental a la cresta hay tres milímetros, no tengo ningún problema porque se va a formar el milímetro del surco, el milímetro del epitelio de unión y el milímetro del conectivo. Esto es importante. Pero si yo veo que hay una medida que es de casi dos milímetros, no llega ni a tres, entonces sí será indicado bajar la cresta. ¿Y cómo bajas la cresta o manipular la cresta? Hacia pical. ¿Y cómo la manipulas? Pues puedes hacerlo con fresas o con limas, como es el caso de la lima de Sugarman o una fresa de bola del número uno o número dos. Ahora, aquí están viendo una pieza de alta velocidad. Si es una osteoplastía, no hay ningún problema. Lo pueden hacer con una fresa de alta velocidad y hacen la osteoplastía sin ningún problema. Esto es importantísimo porque entonces al momento en que la cresta ya se lleva a una altura adecuada, entonces sí tendremos la posibilidad de reestructurar las condiciones adecuadas de la inserción tisular supracrestal. Entonces, ¿qué importante es esto? Si nosotros tenemos que hay una estructura dental que no está bien definida, que tiene caries, que está sumergida en la encía, tendremos que tomar radiografías y ver cuánto se tiene de distancia de la estructura ósea a la terminación que nosotros queremos generar. Y aquí es importante que a veces podemos dar y determinar que normalmente generaremos un patrón de tres milímetros. Un milímetro del surco, nuevo, sí, vamos a ver un esquema, un milímetro del surco nuevo, un milímetro del epitelio de unión y un milímetro del tejido conjuntivo. Eso es lo que vamos a tener y lo tenemos hoy como conocimiento de la inserción tisular supracrestal. Pero algo pasa muy especial, que cuando tenemos una caries subgingival o tenemos una restauración que tendremos que repreparar, y que no está bien definida su terminación, a veces tendremos que dejar de la estructura dental a la cresta un milímetro adicional. Qué importante esto, porque siempre nos preguntan, oiga doctor, ok, hay que buscar tres milímetros, el del surco, el de epitelio de unión y el del tejido conectivo. Pero, ¿qué referencia tenemos para tomar en cuenta esos tres milímetros? Normalmente nosotros tomamos como referencia la unión amelo-cementaria, la línea cervical, la unión cemento-esmalte, como le decimos aquí en México. Pero, a veces, esa unión amelo-cementaria está completamente dañada, distorsionada, porque puede ser que haya caries, o puede ser que el diente ya se haya preparado anteriormente. Entonces, esto es una situación que tendremos que tomar en cuenta de una manera adecuada, ¿sí? Porque, ¿sí? Si no tenemos una estructura que está bien delimitada, una estructura dental sana, tendremos que tomar en cuenta que quizás se tenga que repreparar. Y si se tiene que repreparar el diente, tendremos entonces que medir la estructura dental que se buscará repreparar. Repito, si el diente está intacto, tomamos en cuenta la unión cemento-esmalte o la unión amelo-cementaria para que de la unión amelo-cementaria a la cresta se busque en los 3 milímetros. Pero, si el diente está con distorsiones, sobre todo, por alteraciones cariogénicas o alteraciones protésicas, no hay unión amelo-cementaria. En este caso, no hay unión amelo-cementaria, no hay unión cemento-esmalte. Entonces, ¿qué tendremos que tomar en cuenta? Pues la estructura residual del diente, la estructura remanente del diente. Y entonces, de esa estructura remanente del diente a la cresta, tendremos que tomar en cuenta no 3 milímetros, sino 4. Queridos alumnos que están en el Zoom, ¿lo están entendiendo? Repito, cuando el diente se encuentra intacto, sin ninguna alteración, si el diente se encuentra intacto, tomaremos en cuenta de la unión cemento-esmalte a la cresta para medir 3 milímetros en el alargamiento de corona. Pero, si el diente se encuentra alterado y se requiere una restauración protésica, recordemos, entonces, que los 3 milímetros que se van a tomar en cuenta, quizás tengan que tomar como parámetro hasta 4 milímetros. Por ejemplo, este esquema. Si yo tengo aquí que el diente está en vías de preparación y está muy cerca de la cresta, tendré que buscar 4 milímetros de la estructura del diente a la cresta. ¿Por qué? Porque es muy probable que tenga que repreparar el diente. Y si tengo que repreparar el diente, muy probablemente tenga que desgastar. Y muchas veces va a quedar subgingivalmente. Entonces, vale la pena que estemos siempre preparados con esa estructura de 4 milímetros. Así que, viendo el caso clínico que les estaba exponiendo, tenemos la situación de una estructura dental sumergida en la encía. Entonces, como no hay unión amelocementaria, obviamente yo mido 2 milímetros de la estructura dental a la cresta, que es lo que se tiene. Es una, esta es una radiografía dentoalveolar. ¿Sí? Y, al momento de ver 2 milímetros, entonces, ¿cuánto tendré que bajar la cresta? Esa es la pregunta para todos ustedes, amigos que están en el Zoom, colegas que están en el Zoom, mis alumnos que están en el Zoom y también los que están en el Face. Si tengo que hacer un alargamiento de corona en un diente con estas características, donde el diente está ya manipulado protésicamente y tengo una estructura que mide 2 milímetros de la estructura dental a la cresta, ¿cuánto tendría que alargar? ¿Cuánto? Claro, sucede, tienes toda la razón, 2 milímetros más. Claro, José Luis, 2 milímetros más. ¿Por qué 2 milímetros más? Porque necesito dar la estructura dental que voy a preparar más el surco, más el milímetro del epitelio de unión, más el milímetro del tejido conectivo. Y ahí vamos. Entonces, vale la pena que se haga el alargamiento de corona con un bisel interno, ya lo platicaremos, que es el bisel interno, que es el bisel externo, que ya no hemos comentado, y entonces bajemos la cresta con nuestra lima de Sugarman. Ahí, por ejemplo, yo estoy viendo que le falta un poquito más, recuerden que 4 milímetros es hasta acá, entonces tendremos que bajar interproximalmente. Así que, recuerden, la inserción tisular supracrestal, antes se llamaba ancho biológico de inserción o espesor biológico o grosor biológico e histológicamente se medía, se mide, ¿sí?, con la distancia que hay de la profundidad del surco a la cresta. Por eso se llama inserción tisular supracrestal y esa inserción tisular supracrestal la conforman el epitelio de unión y el tejido conectivo y promedio miden histológicamente 2 milímetros. Pero clínicamente, clínicamente, se requerirá medir la cantidad de 3 milímetros. ¿Por qué? Porque también clínicamente yo tendré que restablecer el surco gingival. En dientes intactos, el surco gingival, el epitelio de unión y el tejido conectivo tomarán el parámetro de la distancia de la unión amelo-cementaria a la cresta en dientes intactos, en dientes sanos. Pero si el diente tiene una estructura dental inadecuada, donde se requerirá preparar, tendremos que buscar restablecer ese grosor con 4 milímetros. ¿Por qué? Porque será un milímetro de la estructura dentaria que tendré que yo repreparar, un milímetro del surco, un milímetro del epitelio de unión y un milímetro de tejido conectivo. Esto es hablando acerca del restablecimiento del espesor biológico y buscando obviamente con la nueva clasificación y con la clasificación actual, el restablecimiento de la inserción tisular supracrestal. ¿Qué incisiones vamos a poder utilizar? Una incisión a viser interno dirigida hacia la cresta, una incisión intracurcular también dirigida hacia la cresta para poder quitar un collar gingival. Y vale mucho la pena tomar en cuenta que para cualquier alargamiento de corona necesitaremos hacer una buena fase 1 con un control personal de placa del 20%, con técnica de cepillado, eliminación de cálculo supra y subgingival y el buen pulido hasta que el paciente llegue a 20% y poder programar la cirugía. El espesor biológico, el término espesor biológico nos preguntan ¿quedó atrás? Sí, hoy se conoce como inserción supracrestal o inserción tisular supracrestal, supracrestal tissue attachment, cosa que veremos más adelante y bueno, les pedimos a nuestros queridos colegas en el Facebook y también me quedo con mis alumnos para seguir hablando acerca de dudas, etcétera. Recuerden que tenemos cursos de Perio MX Academy y gracias a todos. Nos vemos, adiós Facebook, adiós a los seguidores. Bye.